¡Suscríbete al canal! Bueno, pues en pleno agosto hablamos de carnaval. Bueno, aquí en Chiviona, la fiesta grande que es el carnaval, no para de generar noticias durante todos los meses del año. Así que no tenemos que sorprendernos por ello. Pero este año, hablando de esta fiesta, hay una novedad importante a la hora de lo que va a ser nuestro cartel anunciador de las fiestas del carnaval. Por ello, hemos invitado al delegado de fiestas del Ayuntamiento de Chiviona, Fran Kery. Buenos días, Fran. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, la novedad es que se adelanta, y bastante, lo que es el plazo de presentación del cartel, de candidatos a ser cartel del carnaval, ¿verdad? Pues sí, este año se adelanta, como bien dice. Normalmente suele ser después de verano, justamente. Este año lo vamos a adelantar, lo vamos a adelantar un poco. Ya están las bases aprobadas, ¿no? Se aprobaron este jueves pasado en la Junta de Juveno local. Y ahora, para la semana que viene, ya saldrán en el portal de transparencia. Entonces, con lo cual, a partir de la semana que viene, que ya especificaremos el día, una vez que salga, ya todo aquel que quiera participar puede ver en las bases del concurso y ya puede ir presentando su cartel hasta el 16 de octubre. Fíjate. Es decir, es que tenemos prácticamente dos meses para la realización del cartel. ¿Y con qué finalidad? Pues con la finalidad de que cuantos más participantes, pues mejor. Porque ha habido años, tengo constancia de que ha habido años de que se han realizado pocas obras, muchas veces por falta de tiempo. Pues para que eso no ocurra, vamos a adelantarnos un poquito. Que sí que es cierto que hay mucha gente que dice, Concholes, estamos en verano y no paramos de hablar del carnaval. Si es que, oye, es que es una fiesta muy grande y conlleva tantísimas cosas de que si la vamos adelantando y vamos realizando ese trabajo con mucha antelación, ahí está, con tiempo, pues entonces toda la gente que quieran participar de una forma u otra, tanto como piconero o piconera, como bases del cartel, como lo que sea, que tenemos un abanico tan amplio en la fiesta del carnaval, pues que tenga el suficiente tiempo como para prepararse y como para presentarse como cada persona crea conveniente. Lo mismo en su día dijiste, como concejal de fiestas, que quería adelantar también el nombramiento de pregonera o pregonero, para que también tenga tiempo para hacer el pregón, no dejarlo para muy avanzada la fecha y en eso trabaja también la delegación. Sí, ahí también estamos trabajando, tanto como el pregonero o pregonera y carnavalero o carnavalera, también que eso sí, vamos a intentar de llevar una fecha ahí, justamente en septiembre, Virgen de Regla o justamente después de la Virgen de Regla. Después de la Virgen, ¿no? Como muy tarde. Probablemente daremos la noticia como muy tarde y yo como concejal de fiesta pues no quiero esperar tanto ni para finales de octubre ni para el mes de noviembre, porque sí que es cierto que lo sé de primera mano, que un pregón conlleva muchísimas cosas, muchísimo trabajo y cuanto más tiempo tenga para prepararlo, pues mucho mejor. Claro que sí. Bueno, pues los artistas que quieran presentar su cartel, para ver si tienen suerte y salen elegidos como cartel del carnaval 2024, tienen que cumplir unos requisitos. Vamos con los más básicos. Sí, más o menos es exactamente igual que todos los años, ¿vale? Aquí la novedad es que ampliamos el tiempo para que todas las personas que quieran presentar sus obras, pues que no tengan la excusa de oye, mira, que no me he enterado, que es que no me da tiempo de presentarla. Y sigue más o menos igual. Se puede presentar cualquier persona de la localidad que sea, con un máximo de tres obras que puede presentar cada persona, que sí que es cierto que yo ahora mismo lo estoy diciendo por aquí, que mucha gente ni lo sabrá, algunas de las bases generales. El tema es de libre elección, siempre y cuando esté recogido el espíritu carnavalesco de Chipiona. Tiene que aparecer el faro de Chipiona, por supuesto, que mucha gente se pregunta, oye, porque siempre aparece el faro. Es una de las normas. Es que es una de las normas que entra dentro de la base. Debe de figurar en la obra. Debe de ser realizado en vertical, con una medida de 70 por 50. 70 por 50. 70 por 50. Se debe de presentar antes del 16 de octubre, que ya lo hemos dicho. El último día. ¿Dónde se presenta? Pues por correo electrónico, el correo electrónico de la delegación de fiesta, que es el siguiente, que es fiesta.aitochipiona.es. En ese correo electrónico deben de presentar todas aquellas personas que quieran presentar sus obras para el cartel del carnaval 2024. Hemos dicho máximo de tres. Máximo de tres obras por persona. Ese. ¿Vale? Y nada, un único premio, igual que todo viene siendo todos estos años hacia atrás, de 700 euros. 700 euros. Efectivamente. Después, una vez que haya cerrado el plazo el día 16 de octubre, ¿qué se hace? Pues, igual que todos los años, en el mes de noviembre, no sabría decir, creo que ya está incluso hasta decidida, pero no sabría decir la fecha en concreta, que se pondrán expuestos los carteles en el espacio vacío del Chusco, la sala de exposición en el espacio vacío del Chusco. Igual que todos los años, habrá un jurado de cinco componentes. Ahí se elegirá el cartel, uno de los primeros días de exposición, para que ya conste y para que ya todo el mundo que vea la exposición sepa cuál es el cartel anunciador del carnaval 2024. Y esa exposición, bueno, pues estará un tiempo presente para que se puedan recrear también aquellos que quieran ver las obras presentadas. Pues sí, serán presentadas allí, serán presentadas por las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que nadie se va a quedar sin ver los carteles y las obras que han presentado todas las personas. Bueno, nos queda animar al personal que se lance y se presente, ¿verdad? Pues sí, claro, desde aquí, como no, como concejal de fiesta, pues animar a todo el mundo que nunca antes haya realizado ninguna obra del carnaval para el cartel, que se anime este año, este año y su año. Porque tú das por hecho que los que se han presentado otros años van a seguir, ¿no? Sí, ¿no? Y también animar y seguir animando, como no, a los que siempre han apostado y siempre han estado presentando carteles, que ha habido años, ha habido algunos que han tenido suerte, otros que no han tenido tanta suerte, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Así que invitar a todo el mundo y animar a todo el mundo a que lo haga. Claro, y además si nos gusta el carnaval y demás, salga elegido o no salga elegido, es una obra que queda ahí para siempre, ¿verdad? Sí, claro, es algo... Tu propia colección a lo mejor. Claro, claro, y es algo que ya se queda en el recuerdo y en la historia de Chipiona, de nuestro pueblo. Exactamente. Eso es algo muy bonito. Pues muy bien, lo hemos dicho, repetimos, la semana que viene se abrirá el plazo, ya nosotros desde aquí también en nuestro tablón de anuncios iremos anunciando el día que se abre el plazo, pero ya pueden ir trabajando ustedes sobre esa idea que a lo mejor ha rondado la cabeza desde el año pasado, o quién sabe, a lo mejor ahora en verano, o desde que estamos haciendo esta entrevista, ¿verdad? Y ha surgido la idea de decir, bueno, pues voy a enfocarlo por aquí. Y que sepa que tiene, hasta el 16 de octubre, tiene tiempo para pensarlo, recrearse, perfeccionarlo y, evidentemente, presentarlo antes de ese día. Efectivamente, así que no hay excusa, todo aquel que quiera presentarse, aquí estamos. Nosotros lo iremos recordando desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.